Círculo Ascicido Braza Malandro J-Nop 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 ¿Quién llegó tu pinche papié? J-Nop 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 Si lo controlas es algo bueno No te puede dejar bien quemado Ponte trucha, no pierdas control Pasa la vida y todavía te preguntas ¿Qué si pudiste haber hecho más? Estoy pensando, pasando por las calles noches Vestido negro con mis negros cortes AR-15 y mi bullpubre Está armado firme para el que me cruce La SP es donde me puedes ver O con la clica fumando THC Con una pipa o con pinche bote No saben locos que a mí me valen Ya llegó tu pinche papi, eh Soy diablo en este juego, eh Puro círculo asesino aquí, eh Media pela a los demás, ¿sí qué? Ya llegó tu pinche papi, eh Soy diablo en este juego, eh Puro círculo asesino aquí, eh Me la pela a los demás, ¿sí qué? Rayas copiaron la noche cuando yo nací Otro diablo, malandro, ya estoy aquí Me vale verga lo que diga, no pienses de mí Me encanta el desmadre, ¿pa qué voy a mentir? No dejes pa' mañana balazos para tirar Hoy mismo los puedes entregar Llegó tu pinche papi y ahora voy a demostrar Como un doctor aquí los voy a operar Mochar las lenguas de los que le gusta hablar Mochar las manos de los que me roban Se pone loco en este juego no es nada fácil Pero pinche lobo diablo aquí Un chingo de serpientes listos para accionar Ya la cobra me quito la cabeza Ya sé que apenas va llegando para entrar Mi desmadre cuando entre allá Ya llegó tu pinche papi, eh Soy diablo en este juego, eh Puro círculo asesino aquí, eh Me la pelan los demás, ¿sí qué? Ya llegó tu pinche papi, eh Soy diablo en este juego, eh Puro círculo asesino aquí, eh Me la pelan los demás, ¿sí qué? El amor tu propio... ... ...